...y finalista en el Challenger de Medellín, viene de obtener el título en el Challenger Copa San Juan Gobierno, segunda de esta categoría en su carrera. A la derecha del árbitro, Guido Andreossi. De 27 años y nacido en Rondad, provincia de Santa Fe, es uno de los jugadores en este torneo con mayor experiencia en el ATP World Tour, donde llegó a ser el número 48 del ranking mundial en el 2010, a vencer a jugadores de la talla de Carlos Moya en Roland Carros, y a ser un pilar en dobles del equipo de Copa Davis. Este año llegó a la final del Challenger 3 de San Pablo, y a semifinales en Río de Janeiro. A la izquierda del árbitro, Eduardo Schoen. Será el árbitro de este encuentro, Jimmy Pino Argote, de Ecuador. El café, como te llamaba, a la izquierda, y como te llamaba, para todo el tomo, con Heysel. Y Heysel, hacia el de movida, que te enseñó a la derecha, la Powerball. Para grabar. ¿Cómo se llama? ¿Natasha? ¿Y a Jai, te? ¿Qué? ¿Come se llama? Gracias.